Saludos amigos, bueno vamos a continuar con lo que habíamos quedado les estaba diciendo que había creado un sistema de coordenadas local acá pero vamos a ver cómo fue que lo hice, utilizando esto y esto de aquí vamos a ver acá, vamos a colocar esto así y aquí tengo un subshape binder ese subshape binder lo creé utilizando el banco de trabajo par design entonces me voy a par design, ya me voy acá y lo que hice fue, seleccioné, fíjense dónde está voy a colocar esto acá, quiero que el subshape binder quede aquí dentro pero eso no lo va a quedar directamente ahí dentro entonces me voy a colocar en la raíz y voy a seleccionar esta de aquí y esta de acá de hecho voy a seleccionar este y este para que quede como está en lo que he hecho y le digo que cree el subshape binder cuando lo crea lo crea afuera simplemente lo crea en la raíz simplemente lo que se hace es que se arrastra y ahí tenemos, está bien, eso es entonces vamos a borrar esto de todas maneras de esa manera yo creé este subshape binder que se ve aquí está bien, dónde están los dos los segmentos que me interesan una vez que tengo esto fíjense que está respecto al maestro al croquis maestro una vez que tengo eso selecciono este vértice, este extremo y este extremo y creo entonces mi primer sistema de coordenadas local también creé uno por acá pero ese no lo voy a usar todavía eso es para una segunda para otra otra parte del desarrollo de este calidociclo ok, vamos ahora fíjense, aquí tengo la pieza que voy a a insertar en el ensamblaje voy a insertar realmente dos piezas de estas dos enlaces a piezas de estas para hacer lo que les mostré inicialmente aquí está si la vemos podemos ver esta que es la misma y esta que es otra parte de acá pero en lugar de explicarles como hice esto yo voy a crear otros más aquí ya me ya me eje con aro A y eje con aro B yo voy a crear uno que se llame AA eje con aro AA y otro eje con aro BB entonces fíjense ya creé los sistemas de coordenadas locales que me hacen falta por acá y el que me hace falta por acá vamos a insertarlo vámonos al banco de trabajo de Asamble 4 y ahora voy a ocultar esta parte de acá a esta esto ahí y ahora voy a insertar se inserta con esto y le digo que sea esto de acá y como les dije eje con aro lo voy a llamar AA y le digo que lo inserte ahora yo voy a insertar para insertar esto me hace falta hacer coincidir este sistema de coordenadas local con este sistema de coordenadas local quiero que esos dos se coincidan entonces me vengo para acá fíjense que esto se llama central en eje con aro le doy aquí y aquí en el assembly en el en el ensamblaje padre selecciono esta parte de acá una vez que tengo eso le doy ok ok ahí está ahora voy a insertar otro enlace pero lo voy a llamar ahora BB entonces inserto este aquí le llamo BB pero ahora en lugar de seleccionar el ensamblaje padre yo voy a seleccionar fíjense que yo estoy seleccionando yo estoy insertando un enlace a este cuerpo de acá a esta parte de acá y esta parte tiene un sistema de coordenadas local que llamé central y otro que llamé pareja vamos a colocar aquí la pareja para verla un momento es esa que está acá allí es donde yo quiero que esté el siguiente pareja eje con aro ¿si? entonces yo le voy a decir que el central de la siguiente fíjense el central de este que está acá que estoy insertando ahora en este momentico que llamé bebé quiero que coincida con la lo que llamé pareja entonces me voy aquí y digo eje con aro central y ahora le digo que fíjense aquí en esta parte le digo que de eje con aro a a ¿si? aquí tengo el bebé yo quiero que el central del del que estoy recién insertando ¿si? que es el bebé se apoye en el eje con aro a a pero en donde sea en donde dice pareja para que quede orientado tal cual le doy aquí y ya lo tengo ok y cuando le doy ok me aparece esa parte de allí vamos a quitarle esto que dice pareja porque hasta aquí que es el ejercicio que quiero pues lo que yo quería era lograr esta este ensamblaje bien este y con pocos clics se hace esto ¿está bien? una vez que tenemos los rudimentos para manejar assembly 4 eso cae por su peso y de hecho para ensamblar ahora en un futuro próximo en uno de estos videos que vienen por ahí el caleidociclo completo también se hace de una manera similar ¿ok? claro este ejercicio como les digo no es un ejercicio inmediato hay que estudiarlo un poco para poder lograr lo que se quiere bueno eso es todo lo que les tengo por ahora si les ha gustado esto si les pareció interesante les invito a que le den a que se suscriban a mi canal a que le den a la campanita para que youtube les avisa y a que compartan entonces bueno chao saludos pásenla bien hasta luego chau 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 chau